Buenos días, mi nombre es Javier Ruardo, mi compañero es Sebastián Briseño y Gabriela Vargas. Estamos representando al Colegio Fe y Alegría La Inmaculada, el cual traemos para mostrarles unos emprendimientos los cuales pueden observar y se pueden manifestar de la siguiente manera. Esto a través del emprendimiento digital de la publicidad pueden ser vistos y también para tener una opción además de material para poder seguir elaborando. Gracias.